Un día llegaré con un disfraz, distinto el color, la misma faz, te desarmaré, en un cuenta te darás, para entregarte el corazón. Despacio te iré, amando más, y te cuidaré, en el bien y en el mar, el cielo te daré, tu amigo yo seré, a ti me entregaré. La usurpadora, esperando por tu amor, la usurpadora, me hace daño corazón. Cúbreme, recuérdame, la usurpadora, Dios.